buenos días a todos este es nuestro primer vídeo tutorial sobre la wacom intubos que es esta que ustedes están viendo en mi cámara y la que van a comenzar a ver en pantalla lo primero que quiero comentarles es que esta tableta digitalizadora en el mercado la utilizan para tres fines el primero es dibujar el segundo es la edición fotográfica y el tercero es la animación sin embargo nosotros lo vamos a utilizar como un sustituto del mouse del ratón para homologar el uso del tablero mediante tres aplicaciones que tenemos a disposición la primera es paint la cual no la recomiendo la segunda es el blog de notas de microsoft llamado one note y la tercera es whiteboard de teams entonces vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es descargar de esta página yo les dejo el link acá abajo en la descripción y buscamos nuestra tablet el modelo de nuestra tableta está en la parte posterior está por ejemplo es una ctl esta es esta es la de ustedes la mía es doble huele que lo único que quiere decir es que es wireless o sea que es bluetooth que la puedo utilizar desde acá pero tiene la misma funcionalidad le damos clic a el de windows si alguno de ustedes están mac descarga el de mac descargamos el de windows confirmamos la descarga yo no lo voy a instalar simplemente lo voy a dejar que descargue porque ya lo tengo instalado en mi computador quiero contarles que esta tableta tiene es uno de los mejores soluciones es una de las mejores tabletas graficadoras del mercado por el lápiz este lápiz es especial por dos sencillas razones o por cuatro más bien la primera fundamentalmente importante para diferenciar este de los demás es que no necesita batería no se necesita cargar el segundo es que nuestra tableta es sensible yo la puedo tener a una distancia de la tableta de la superficie y él la va a leer igualmente para parametrizar la correctamente tenemos que buscar el programa que descargamos e instalamos se llama wacom desktop center una vez nos abra este va a salir así por favor no registren los aparatos le damos en ajuste de lápiz y nos va a abrir esta pestaña con esta pestaña nos va a decir la opción que nosotros queremos parametrizar para los botones físicos de nuestro querido lapicito eso no lo vamos a utilizar mucho nosotros también podemos parametrizar los botones físicos que tienen que tiene la tableta que son estos que están acá tampoco les veo mucha utilidad para nuestro fin sin embargo esto es lo más importante eso que ustedes están viendo en pantalla donde está mi mouse a ustedes les debe salir algo así lo que quiere decir que toda la tableta todo el espacio de la tableta es el mouse toda la tableta emula la pantalla y lo que vamos a hacer es en área de tableta poner parte y si está así lo vamos a poner un poco más pequeño para que solamente por una sencilla razón para que cuando estemos escribiendo en nuestro tablero digital podamos llegar a la esquina de nuestro tablero sin necesidad de levantar la mano acá lo vamos a parametrizar así y yo los invito cuando terminen el tutorial o para que validen la información que les estoy dando que sigan mi mouse por favor lleguen a a la tableta a la esquina superior y a la esquina inferior sin levantar la mano acá estoy moviéndome a lo largo de toda la pantalla sin necesidad de levantar la tableta si ustedes se dan cuenta esto nos va a permitir tener una eficacia más fácil que estar escribiendo y levantar la mano muchísimas gracias